Se realizó una emotiva ceremonia para agradecer, homenajear y despedir a quien se desempeñara por 5 años como médico general de zona en esta comuna. Estamos hablando de la doctora Rocío Pacheco, profesional quien llegó a trabajar al Departamento de Salud de Puerto Saavedra. Se vio muy emocionada y agradecida por las muestras de cariño de sus compañeros de trabajo. La doctora Rocío Pacheco, quien dejó sus labores en la comuna para seguir sus estudios de neurología en el Hospital Barros Luco de Santiago, colegas y compañeros de trabajo expresaron sus agradecimientos por los años que la profesional dedicó a la comuna. Así que te hacemos un reconocimiento, a lo mejor no con un detalle, pero sí con todas las fuerzas y las ganas que nos entrega hasta nosotros. Por su parte, el director del Departamento de Salud, Hugo Bañárez, destacó la labor que desempeñaba la doctora Rocío en la comuna. Además, agradeció su calidad profesional y también como persona, lo que la hace una profesional íntegra. Es la calidad de profesionales que se necesita hoy en los servicios de salud, profesionalmente buenos y personalmente íntegros. Hoy hicimos un reconocimiento para ella, a su labor, a su aporte hacia nuestra comuna, hacia su carisma y el cambio de ambiente y incluso de vínculo con los pacientes, porque ella tenía un carisma bastante especial, por lo cual con los pacientes generó un vínculo bastante estrecho, lo cual obviamente nos hace razonar en que nosotros las personas somos integrales y somos también humanos todos. La doctora Rocío Pacheco, ella en este momento se va a hacer su especialidad, a Santiago específicamente, a hacer neurocirugía. Y en este momento sabemos que la doctora se va a mantener en el servicio público. Y eso es algo bastante valorable dentro de todas las acciones o todos los caminos que toman los médicos en Chile. El hecho de trabajar en el servicio público como EDF, como después trabajar en hacer la especialidad en el hospital Barro Lugo de Santiago, es lo que en realidad nos demuestra que también hay médicos comprometidos con la salud pública. Y cuando hay médicos comprometidos con la salud pública vamos a tener siempre mejores resultados para nuestra población, que la salud pública atiende a la población más pobre de Chile. Entonces, si tenemos médicos comprometidos con eso, tengamos por seguro que en realidad vamos a tener buenos resultados para la propia gente de nuestras comunas. Luego de las muestras de cariño, la doctora Rocío Pacheco agradeció el afecto de la gente y la oportunidad de haber trabajado en Saavedra, indicando que es una agradecida de la vida por haberle dado la oportunidad de venir a trabajar a Saavedra, porque personalmente cree que la única forma de hacer medicina es siendo médico general de zona en un sector rural. Bueno, antes de llegar acá no conocía la comuna, había venido una vez antes solamente, y he tenido la mejor de las impresiones, sobre todo de la gente, el trato. La comuna en sí es muy bonita, pero el trato y su gente, en realidad me llevan los más lindos recuerdos, de los pacientes, de los funcionarios, de toda la experiencia que aprendí en este departamento de salud, me llevan los más lindos recuerdos de esta comuna. ¿Qué les pareció la ceremonia de este día de hoy? Muy emocionante, es una valoración a todo lo que he hecho dentro de la comuna y dentro de todo lo que he podido entregar. Para mí es importante este reconocimiento porque dicta que traté de hacer las cosas lo mejor posible, y sobre todo con mis pacientes que en realidad están en las postas rurales, tienen acceso difícil, entonces el poder aportar en la salud chilena y tratar de ayudar en ese sentido, a mí es muy gratificante. Entonces estoy muy agradecida del reconocimiento que se me ha dado hoy día. ¿Cuáles son los próximos pasos que se vienen para la salud? Bueno, la etapa de destinación y formación, que así se llama el proceso por el cual me encuentro como médico, implica que tengo que estar seis años o tres años dentro de una comuna, ya trabajando y posteriormente tengo que ir a especializarme, entonces ahora ya en abril de este año comienzo la especialidad de neurología en el Hospital Barros Lujo, y eso implica tres años de estudio, de harto trabajo para después salir como neuróloga y poder seguir atendiendo en la salud pública, que al menos eso es mi foco. Sí, maravilloso, quisiera en realidad entregarle un mensaje a mis pacientes de las postas rurales, de Calof, Perquiñán, Cheucán, de la posta de Quifo también, de mis postas que en realidad era el sector norte en donde yo trabajaba, de los que no me pude despedir también, este es un mensaje, que por favor sigan atendiendo a hacer las postas, quedan en buenas manos también con otra doctora, así que un cariño especial para toda la población de Saavedra, que me atendió súper bien. Bueno, a mis colegas darle un mensaje, que sigan en este rumbo de la salud pública, sigan atendiendo las postas tal cual como lo han hecho ahora, yo me voy bastante tranquila porque quedan en buenas manos, y la atención va a seguir siendo la misma, y también decirles que todo va a ir mejorando, va a ir cambiando, estamos tratando de traer más recursos, muchos más medicamentos, más infraestructura, para que la atención en salud pueda ser de la mejor calidad para esta comuna. Hay que destacar que prontamente se sumará al nuevo doctor general de zona asignado por el Servicio de Salud, nuevos profesionales para la red de salud, que vienen en apoyo a la demanda en los sectores rurales. Bueno, desearle lo mejor de lo mejor a la doctora en esta nueva etapa. Sabemos que se viene algo complejo, pero a ella le gusta la especialidad que eligió. Así que de seguro le va a ir muy bien. Bueno, estas palabras van dedicadas desde parte del alcalde de don Juan de Dios Payafil Calfulen, que lo estuvimos conversando incluso el día de ayer, y él estaba muy agradecido, y en este momento no pudo venir a saludarla personalmente por temas de agenda. Pero para él también fue un gran hito el hecho de que cuando se hicieron las gestiones a través del Servicio de Salud, se pudo traer a la doctora a trabajar acá. Fue el primer hito en este caso para también el alcalde, y el alcalde recibió la recompensa de haber tenido un muy buen médico, que fue la doctora Rocío Pacheco Eligueta. Gracias.